Ay, dice que no nos queremos Ay, ¿por qué no nos ven de hablar? Ay, a tu corazón y al mío Ay, le deben de preguntar Le deben de preguntar Andai, no me llores más Andai, no me llores más Que tus lágrimas me parecen Caracolito, hermano Si tú me quieres Yo a ti te quiero Tírame un beso Que tú es camelo Lailo, Lailo, Lailo